¿Qué es la ONG Colabora Birmania? Bueno, Marc, gracias por recibirnos aquí en MySot. Es un honor, después de entrevistar al Brujo, que es una eminencia en Tailandia, que yo sea el siguiente. Nada, mandamos otro saludo aquí al Brujo. En un principio queríamos conocer, bueno, que te presentaras un poco, explicándonos lo que para nosotros es una pregunta así, rollo existencial. ¿Cómo decide una persona coger, irse de Barcelona, de su trabajo en el sector de la publicidad, y fundar junto con tus compañeros una ONG aquí? Sí, yo creo que hemos de retomar un poco años luz casi. Sí, yo como cualquiera de muchos españoles, pues tenía mi mes de vacaciones y siempre intentaba hacer mis viajecitos, pues un año me iba a Brasil, a Tailandia, a Vietnam, pero bueno, siempre cuando empezabas con el gusanillo viajero, tenías que volver. Y es, ¿cómo puede ser que la gente viaje tanto tiempo? Volví a la rueda de esta sociedad donde estamos más marcados, pues trabajando en tu oficina, tus ocho, diez, algunos pobres doce o más horas. Y bueno, yo seguía con mis viajes de verano hasta que decidí basta. Me necesitaba cambiar de aires, a través de experiencias personales, pues tuve el momento, la oportunidad de decir basta. Lo único que me ataba en ese momento era mi trabajo, y pensé, trabajos hay muchísimos y siempre puedo buscar otro tipo de trabajo, si no. Así que yo convivía con un americano en Barcelona, en Gracia, y me comentó que había un ticket llamado Ticket Around the World. El famoso ese de darle... El famoso, pero bueno, en el 2007 no era nada famoso. De hecho, yo lo busqué en internet y solo encontré una web alemana que hablaba del tema. Vi el presupuesto que tenía, vi lo que me podía costar y dije, pues vamos allá. Otra de las razones fue que yo siempre quería aprender inglés. Y empecé a trabajar en Pulitzer muy joven, a las 19, y no pude hacer Erasmus, como muchos amigos míos. Todos se lo pasaban muy bien. Aprendían el idioma y era una de sus mejores experiencias de la vida que habían tenido. Y yo quería tener esa experiencia, pero como estaba metido en esa rueda, pues no podía. Así que dije, bueno, pues voy a hacer mi Erasmus particular, pero lo haré alrededor del mundo también. Entonces mi ilusión era aprender inglés. ¿Dónde? Lo más lejos posible. Busqué Australia y Nueva Zelanda. Esos serían mis destinos. Pero bueno, como tienes que dar la vuelta y quería viajar, pues dije, pues vamos a empezar por Asia, empecé en Japón. Fui bajando hasta Australia, Nueva Zelanda, Fiji, di la vuelta por Centroamérica, Sudamérica y volví a casa. Esto durante 11 meses. ¿Qué pasó? Que durante mi instancia en Nueva Zelanda, estuve tres meses, conocí a Carmen, una chica que está trabajando en cooperación, en Oakland, completamente. Y estuve hablando mucho de la cooperación, porque a mí era un tema que me interesaba. Venía a hacer un voluntariado aquí en Tailandia, a raíz del tsunami. Y cada vez me interesaba más. Entonces ella me explicó cómo funcionaba un poco el sistema. Ella estaba en una agencia, perdón, una organización grande. Pero bueno, yo también tenía a mi niño padrino en Perú y los fui a ver, conocí un poco por dentro de esa organización. Iba calando ahí, iba calando el tema de... Iba calando, pero justamente quería hacer lo contrario. O sea, ellos, bueno, lo contrario no, pero quería cambiar muchas cosas de la percepción que tenía un socio, un padrino desde fuera, ¿no? Y si algún día monto un ONG, voy a hacer esto distinto. Y bueno, hablándolo con Carmen, pues conversaciones muy afines. Y después de mi viaje, perdón, al final del viaje coincidimos otra vez en Tailandia, en Maixot, hicimos un voluntariado. Coincidimos con dos personas más, uno era amigo de Carmen, que también durante ese año había emprendido su viaje sabático. Porque el punto de unión de todos era un viaje. Era un viaje, era un viaje donde nos teníamos que encontrar por algo. Y fue en un voluntariado donde conocimos la realidad del pueblo birmano en Tailandia, que desconocíamos totalmente. Y nada más. Entonces nos acercamos aquí, conocimos la situación, conocimos a monjes, a birmanos, a niños, nos tocó mucho la situación. Y después del viaje volvimos cada uno a su casa. Pero el asunto estaba ahí en la cabeza. Yo empecé a trabajar en otra agencia enseguida, cobrando la mitad de lo que no cobraba antes. Ya empezaba la crisis dichosa. Y quedamos otra vez todos, dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo bien, como queremos nosotros, a nuestra manera. Siempre sobre unos criterios, unos principios. Pero hacerlo con nuestra manera y siempre manteniendo este espíritu o esta esencia de agencia, perdón. De ONG pequeñita. Pequeñita y sobre todo muy próxima a la gente. Que es lo que yo me había encontrado, que era al revés con las grandes. Claro. Porque, por ejemplo, y hablando de la ONG, ¿cuál es la labor que hacéis desde Colabora Birmania con la gente de Birmania? Colabora, ahora hemos hecho cinco años. Hemos hecho cumpleaños feliz el pasado octubre. Desarrollamos proyectos de educación, infraestructura y sanidad. Básicamente al género más vulnerable, que son los niños y las mujeres. ¿Y la gente que tenéis vosotros trabajando? O sea, la gente con la que estáis trabajando. El campo de refugiados ya viven ahí, no pueden salir de ahí teóricamente. Pero nosotros ayudamos a los inmigrantes ilegales, que se llaman los desplazados. Son gentes que pasa el río, este río, para buscar una vida mejor, sencillamente por esto. Y la mayoría trabajan, los padres trabajan en el campo, muchos son explotados. Entonces, nosotros intentemos cambiar esto con sus hijos, dándoles una educación básica, porque muchos de ellos son ignorantes o casi ignorantes. Y sobre todo para que tengan una legalidad, tengan una identidad. Muchas veces la escuela es un centro educativo, pero también es un centro de protección al menor. Si tú tienes un cano de identidad y te pasa algo, te pueden hacer un seguimiento. Hay algunas excepciones gubernamentales, en este caso Tailandia o internacionales, que te pueden hacer un seguimiento. Hay muchas mafias, mafias donde ratan a niños para prostitución infantil, para mendigar. Entonces, si el niño es legal, pues es una manera de hacerle un seguimiento. Encima aprende y encima le damos de comer. Porque muchas veces la comida es sinónimo de educación. Los padres son tan pobres que el niño cuando tiene siete años ya puede coger una herramienta para la madre en el campo. Y prefere llevárselo a que tenga una educación. Si le damos una comida, pues muchos menos se los van a llevar y los van a traer de la escuela. Entonces, básicamente es esto. Sobre todo por protección, alimentación y educación. Y a ti, por ejemplo, ¿cómo te cambia la vida el hecho de estar trabajando en una empresa? Donde el objetivo de la mayor parte de empresas es un objetivo económico a pasar aquí, que es un objetivo social. O sea, el objetivo es que la gente, los inmigrantes y los niños reciban una educación. ¿Cómo cambia a nivel personal una persona? Porque para mí es una cosa muy importante ese cambio de valores. De hecho, es casi un contraste, ¿no? Porque la publicidad es consumir. Es cierto que hacemos... Hay publicidad social, pero la mayoría es consumista. ¿Cómo me cambia? Pues, hombre, la bastante, ¿no? Ya no solo a nivel del trabajo, sino a nivel de vida que llevo aquí en Tailandia. No tiene nada que ver Tailandia con España. Yo siempre digo aquí, la gran diferencia entre España y Tailandia es tiempo. Aquí tengo tiempo. Tiempo para hacer cosas, para pensar, para estar en un sofá o para ayudar a alguien. Mil cosas que puedes hacer, pero es tiempo. ¿Podríamos decir que, por ejemplo, la satisfacción que dan los niños en las escuelas, que hemos estado, Carmen, yo viendo junto contigo, ese cariño y ese amor que te dan los niños vale más que el dinero? Aunque parece como una cursilada de expresión, pero es que realmente se sienta así. ¿Tú lo sientes así? Igual que lo hemos sentido nosotros cuando hemos ido. Totalmente. Es un tópico, ¿no? Eso de que los niños te ayudan más o te dan más de tu dinero. Te enriquecen y todo eso. Pero es verdad, es verdad. Y tengo la suerte, porque para mí es una suerte de poder estar con ellos y estar en las escuelas casi a diario con ellos. Y lo que transmiten y lo que... Sí, es el momento. Lo que transmite un niño es brutal. Y luego lo que... Si vas haciendo un seguimiento de esos niños... Vas viendo todos super goresos, claro. Hay unos que dejan de estudiar, pero hay otros que no. Los que siguen estudiando, es super gratificante. O casos más extremos. Cuando un niño ha sido raptado y lo han encontrado, esto ya... No porque nosotros lo hayamos encontrado. Sino por la situación en sí. La situación porque es legal. También hay... Pensa que hay muchas ONGs, no solo nosotros aquí. Y hay muchas sinergias entre nosotros. Nos ayudamos mucho, ¿no? Pero es brutal, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, yendo ya a tu terreno personal, ahora que tú, por ejemplo, estás en Tailandia, estabas diciendo lo del tema que aquí dispones de tiempo. No sé, cuéntanos un poco... Ya no el día a día, sino, por ejemplo, esa clase de tiempo que tú dispones para poder pensar, para poder hacer lo que tú quieras por aquí, para viajar. No sé, cómo lo... Cuéntanos un poco aquí en Myself cómo te lo arreglas. ¿Por qué que se piensa, ay, Marques está en Tailandia, qué suerte tiene? A ver, yo me siento muy afortunado. Pero yo no estoy en una playa, ni estoy viajando como antes me gustaría haber hecho, ¿no? Yo estoy... Es mi trabajo y tengo mi vida aquí. Pero como tengo este tiempo, pues sí que me gusta siempre coger la moto el fin de semana o, sencillamente, después de trabajar, cojo la moto y me voy, aunque sean 30 kilómetros a distancia de Maisot, del pueblo, y puedes encontrar cosas fascinantes o templos difíciles de encontrar, o puedes mantener una conversación con un monje que te llena. Yo escribo un blog que se llama Tailandia sin playa, que justamente habló de esta Tailandia no tan explotada, no tan conocida. Empiezo en esta base de operaciones que es Maisot, con la provincia Tak, pero voy subiendo por el norte, o por el este, sobre todo, que es precioso. De hecho, uno de mis sitios favoritos de Tailandia se llama Bampu, que está en Nisan, en el este, a la de Mukdahan, al lado de la frontera, y es un pueblo precioso, es pequeñito, con 500 habitantes, y la princesa de Tailandia lo ha denominado el pueblo más feliz de Tailandia. La princesa de Tailandia. La princesa de Tailandia, ha ido varias veces ahí, ¿y por qué? Ellos mismos han creado una comunidad donde cada casa crea, bueno, produce, tienen un huerto, y luego tienen máquinas de coser tradicionales, de esas de madera, y cada familia tiene lo mismo, y producen, y ese dinero va a su banco, no es un banco oficial. Es como una comuna. Es como una comuna, pero todo sostenible, entonces todo el dinero va a un banco, que es una caseta de madre, pone Bank, en Tiza, y luego pues ahí está el líder, donde reparte el dinero, y todo el mundo es feliz porque todo el mundo es igual. Y es un sitio precioso, escondido, muy, muy bonito. Lo tienes apuntado en la web, porque luego le echamos un ojo. Y lo bonito también es que esa integración total, porque no hay hoteles, no hay hostales, todos son homestays. Claro. Es que ir a casa del vecino, del que sé, te obligan a hablar tutai, en mi caso a practicar lo poco que sé, y sí, sí, muy autentico, una experiencia muy bonita. Te planteas volver a casa, te planteas, por ejemplo, cambiar esta vida que me estás contando, a decir, no, me vuelvo otra vez a España, me meto en la oficinita con el tema de publicidad. Por supuesto, publicidad no, o sea, tengo muy claro que no, a corto plazo no, ya te digo que no, hay más con la que está cayendo ahí, no. Pero a largo plazo se necesita también trabajar mucho ahí para la ONG, ¿eh? Sí. Siempre hay... Sí, que a lo mejor podrías cambiar la forma de trabajar, pero desde España. Exactamente, porque ahí también se hacen muchas cosas, y bueno, lo ideal es poder ir combinando entre una y la otra, pero siempre vinculado con Colabora Germania, porque bueno, es un proyecto de por vida, al menos, lo considero así, y súper personal, que no tiene que morir, a contrario, tiene que ir creciendo. Claro, y por ejemplo, pues, ya que nos hablas de eso, ¿de qué forma podemos colaborar con Colabora Germania, para que lo sepa la gente que pueda? Yo os animo a entrar a la web, primero para conocer la situación, ¿no? Siempre decimos que el primer objetivo es sensibilizar a la gente, y luego, pues, si le interesa el tema, y sobre todo que vengan aquí, como vosotros, que habéis venido a conocernos, que nos conozcan, que nos conozcan la situación, y hay distintas maneras de colaboración, una puede ser puntual, lo que tú quieras, en el momento que tú quieras, luego apadenamientos desde 20 euros, y luego socio desde 10 euros al mes. Vale, y por ejemplo, que también viene al hilo, el libro que hicimos con el, bueno, con unos cuantos fotógrafos, que por cierto, ya conoceréis al que falta por ver, al Frank Payarés, que también está por aquí ahora mismo en Maesot, que la gente sepa que el libro que hicimos del viaje, donde Colabora Germania era el destinatario de los beneficios del libro, también lo podéis pillar ahora que llegan navidades y todo eso, es otra forma también de colaborar, y desde aquí os animamos, o sea que... Es un libro precioso, no es porque te tenga delante aquí, la verdad que es un libro que No, a mí me encanta, a mí me encanta. Y encima, si los beneficios son para colaborar Germania en este caso, pensar que con 50 euros un niño come un año. 50 euros un niño come un año, vale. El libro vale 20 euros, el libro es precioso, la verdad que nosotros estamos encantadísimos que nos hayáis escogido, y bueno, por las fotos, y gracias por hacernos viajar por todo el mundo porque esas fotos son increíbles. La verdad es que yo me sorprendí porque hay muchos fotógrafos súper buenos que, y te permiten darle la vuelta al mundo en fotografías, y sí que es bastante recomendable, y encima dices, ¿y qué van a ganar los fotógrafos? Nada, ¿qué vamos a ganar? Lo que van a ganar son los niños. Y nada, era una forma de, eso, nosotros estamos más contentos que vosotros de haber colaborado. Y nada, si quieres decir alguna otra cosa más que se te pase por la cabeza, que no te haya preguntado. Yo animo a la gente a que, ya no a que viaje, bueno, sí, viaje sí, porque a que vengan a Maisot, o no tienen que viajar. Yo os animo a que vengáis, para que nos conozcamos, para que hagamos una cerveza como estoy haciendo con Toni, y Soto principalmente para que conozcan esta situación. De primera mano. De primera mano, que desgraciadamente no se conoce en Europa, en España menos, y veniendo aquí, pues puedes ver con tus ojos, ¿no?, y palparlo en todos los sentidos. Claro. Y nada, pues, y por cierto, ¿la camiseta esa? Pues me ha costado mucho encontrarla, la verdad, porque, bueno, aquí en la frontera hay un poco de clandestinidad, y hay un poco de mafia de con camisetas, puedes encontrar desde camisetas de custo hasta de como chila, de yo viajo. Que las venden de contrabando, las venden de contrabando. ¿Y la tía? Qué ahorones. La mía, es que por aquí casi no se ve, pero, se nota detrás, colaboro de Birmania. El regalito que nos hemos llevado de aquí, de Marc. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado la entrevista, iremos mejorando, porque de entrevistas, o sea, de periodistas tenemos poco, pero con vuestras críticas y todo lo que nos digáis, iremos intentando subir el nivel, por lo menos, de cómo entrevistar, porque el nivel de los entrevistados ya se sabe que no se puede pasar ahí. Muy bajo, muy bajo. Tira, hombre. Vale, muchas gracias.